Hace unos días el alcalde del distrito de Moche, César Arturo Fernández, denunció el presunto tráfico de terrenos en el que estarían involucrados efectivos policiales, jueces de paz, alcaldes y un morador del distrito mochero. Este último sería Jaime Azabache Sánchez, de 82 años de edad. Él es un agricultor mochero, dueño del terreno ubicado en el sector Juxape de la Campiña de Moche, el mismo por el que se habría originado esta disputa. Nosotros lo tenemos en propiedad, este terreno, desde el año 80. En el año 80 mi papá se lo compra al señor Ernesto Ramos Asencio en el juez de paz de Moche, porque en ese tiempo así se solían hacer los documentos. Yo tengo aquel documento sellado del año 1980 en el que él efectúa la compra junto a su hermano por 60 mil soles de oro. ¿Correcto? Todo está legalizado y esto consta en los libros que tiene el juzgado de paz de Moche. Ronald Azabache, hijo del propietario del terreno, expresó su malestar por las presuntas acusaciones de la autoridad de DIL, rechazando rotundamente ser un traficante de terrenos. Ahorita me imagino yo de que tal vez el interés será de tener un bonito ingreso, como en algún momento me lo mencionan, una entrada con curva o bien una plazuelita en esta esquinita. Yo me pregunto para qué o por qué, si más adelante no hay moradores de la campiña de Moche. Aquí tenemos tantas comunidades en la campiña que realmente necesitan una carretera, necesitan de repente seguridad como una cámara de videovigilancia, que casualmente en esta zona sí la cuenta. Y hacia adentro el único que vive es el señor Arturo Fernández, actual alcalde de Moche. Según Ronald, el interés por esta propiedad se debería que la municipalidad buscaría construir una entrada con curva o una pequeña plazuela para dar mejor vista al lugar. Entonces yo lo que vengo es a defender el honor de toda mi familia, porque me está catalogando de que soy un traficante de terrenos, me está catalogando de que estoy actuando delincuencialmente, cuando realmente lo único que soy yo es un trabajador, un microempresario, que busca salir adelante con mi vidrería, porque hasta eso lo menciona, intenta perjudicarme hasta en mi trabajo. Por su parte, el alcalde César Arturo Fernández indicó que la familia Zabache no sería propietaria de todo el terreno. Parte de este le pertenecería a Chavimochic. Es por ello que la municipalidad busca mejorar la carretera de este lugar, a fin de que los vehículos tengan mejor transitabilidad. No es para un parque, es para un parque, pero eso no puede ser un parque, es una zona libre, para que los carros puedan transitar con mayor tranquilidad. Es el único espacio donde los carros pueden transitar en una zona amplia, porque hay muchos vecinos que se han metido. Sin duda hay una situación que deberá ser arreglada de la mejor forma. Me imagino yo hacia los terrenos que hay aledaños hacia adentro, pero casualmente el único que vive hacia adentro es el alcalde de Moche, el señor Arturo Fernández. Podemos ir y podemos ir.